Gracias, Thais. Bueno, buenas noches a todos. Como habrán podido observar, enviamos un mail haciendo un cambio de clase por uno imprevisto del doctor Bustillo, así que hicimos un enroque. Hoy, en el día de hoy, va a estar también interesante porque el doctor Sebastián Maldonado nos va a mostrar trazados de Holter en pediatría, y después yo les voy a mostrar cómo trabaja el software, y también con algunos ejemplos. Así que, ¿puedes pasar a la próxima, Thais? Como siempre les recordamos, abajo, en donde dice Preguntas y Respuestas, es donde pueden hacer las preguntas. Y bueno, le doy el paso al doctor Sebastián Maldonado, que va a compartir su PowerPoint. Estás muteado, Seba. Gracias, Diego, por la introducción. Bueno, como dijo Diego, la idea de hoy va a ser un poquito más práctico, más dinámico. Quería compartir con ustedes un poco todos los trazados que he tenido yo la oportunidad de evaluar a lo largo de mi carrera, y que pasan un poco por todas las armiñas, o gran parte de las armiñas pediátricas que uno puede encontrarse en la práctica real. Algunos casos raros, pero sobre todo los casos más comunes que uno puede observar. Y la idea, después, obviamente, Diego les va a mostrar también algunos jugos que uno le puede sacar al software del Holter para hacer un buen procesamiento. Y obviamente, cualquier duda y pregunta que haya, no solamente con los trazados, sino con el manejo, ustedes después las van a poder evacuar. La utilidad del Holter pediátrico es inmensurable. La verdad que, a pesar de ser un estudio ya de muchos años, la utilidad sigue siendo muy importante para la evaluación de los pacientes con arritmias, tanto en pediatría como en adultos. La evaluación, ¿qué nos permite el Holter? Bueno, un Holter nos permite evaluar el ritmo cardíaco de nuestro paciente, evaluar el rango cronotrópico de nuestro paciente, como así también, cómo es la conducción aurícola-ventricular, ya sea la presencia de bloqueos A-V o de cuadros de preexcitación, evaluar la presencia de ectopías y la densidad o la carga arritmica en 24 horas, nos permite evaluar la presencia de taquiarritmias, evaluar la presencia de pausas, obviamente, cualquier atracción dinámica de la recoralización. Y en algunos casos, vamos a ver que podría también considerarse la evaluación del QT, pero con menos fidedigno, digamos, ¿no? Y obviamente, quizás una de las herramientas más importantes del Holter es que nos permite correlacionar los síntomas por los cuales muchas veces uno solicita un Holter a un paciente con la presencia o no de alteraciones en el ritmo cardíaco. Esta quizás sea una de las más interesantes del Holter. Ahora, ¿cuándo indicamos un Holter en pediatría? Y hay múltiples indicaciones. Quizás las más comunes sean aquellos pacientes con historias de palpitaciones o consultas por palpitaciones, o hasta ciertos pacientes que vienen con 4 o 5 pales de causa desconocida. Ni hablar los pacientes que fueron sometidos a un cateterismo o una ablación para evaluar el éxito o no de la misma. Como así también evaluar la respuesta y el efecto de los tratamientos antiharrítmicos que uno habitualmente utiliza para el control de distintas taquicardias. Y no menos importante es que en todos aquellos pacientes con dispositivos cardíacos eléctricos como marcapasos, desfriuladores o resincronizadores, una forma de evaluar el corriente o funcionamiento es con el Holter de 24 horas. Para empezar un poco, es importante, como yo les dije, que el Holter nos permite a nosotros poder determinar el ritmo cardíaco de nuestros pacientes. Y vamos a ver que en pediatría, si uno quisiese englobar todos los ritmos que uno puede encontrarse en un paciente pediátrico, bueno, quizás esta es una forma de poder organizarse para más o menos ubicarse cuál es el ritmo de nuestros pacientes. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, en lugar de origen de nuestro ritmo cardíaco. Puede ser a nivel sinusal, a nivel de las aurículas, del nodo abegis, de los ventrículos, o que el paciente tenga un marcapasos. Y después es muy importante establecer qué rango de frecuencia tiene nuestro ritmo cardíaco. Si el paciente está con frecuencias cardíacas por debajo del percentil de 3 para la edad, hablamos que están en el rango de bradicardias. Y si es sinusal, será una bradicardia sinusal. Si nace de la aurícula, será un ritmo de escape auricular. O si es nodal, un ritmo de escape nodal. O de ventricular, si es del ventrículo. O si es del marcapasso, un escape de marcapasso. Muchas veces el paciente puede tener ritmos diferentes al sinusal y tener una frecuencia cardíaca normal. Y en ese caso hablamos de ritmos auriculares, acelerados, o aleteos con pasaje variable, o ritmos nodales acelerados, o ribas, o marcapasos en rango de frecuencia cardíaca normal. Pero también nos puede pasar que tengamos pacientes con percentil de estilos por arriba de 95 y entran en el rango de las taquicardias. Si nace el nado sinusal, será una taquicardia sinusal. Si se origina en las aurículas, puede ser una reentrada por un área de accesorio, una taquicardia auricular, una FA, un aleteo. O si nace en el GIS, puede ser un jet, una reentrada nodal. Si nace en la ventrícula, es una taquicardia ventricular. Y si participa en el marcapasso de las taquicardias, podría ser una taquicardia mediada por marcapasos. Entonces, si ustedes se organizan de esta manera, estableciendo el lugar de origen del ritmo cardíaco y el rango de frecuencias que maneja, vamos a poder definir cuál de todos estos ritmos tiene nuestro paciente. Lo que es muy importante es siempre interpretar la frecuencia cardíaca, no solo según la edad del paciente, sino en el contexto. Obviamente que los chicos, cuando corren, dependiendo de la edad, pueden llegar a frecuencias cardíacas hasta 180 latidos por minuto. Y eso no es una taquicardia patológica. O si está con fiebre, o si está chocado. ¿Bien? Para empezar un poco a ver algunos ritmos que uno puede encontrarse en la práctica diaria, acá, por ejemplo, tenemos un paciente en el cual observamos una onda P negativa en el tercer canal, que después se hace positiva, y luego se hace negativa al final del trazado. En este caso, tenemos un paciente que alterna un ritmo sinusal, cuando la P está positiva en el tercer canal, con un ritmo auricular bajo, cuando la P se pone negativa. Esto es muy común de ver en pediatría, la alternancia de ritmos sinusales con ritmos auriculares. Generalmente no tiene ninguna implicancia clínica. O hubo este caso en el cual vemos que los primeros cuatro latidos hay QRS sin onda P, y que luego habrá ese latido con una P disociada y sorrítmica con el QRS, y luego un ritmo sinusal. Esto también es bastante frecuente de ver en pediatría, y sobre todo en gente, en los chicos, y en este caso hablamos de un ritmo nodal acelerado que alterna con un ritmo sinusal. O este ejemplo, que tenemos un paciente que viene en los tres primeros latidos con ritmo sinusal, luego de una estacistra ventricular, aparece un ritmo sin onda P, con un QRS un poco más ensanchado al basal. En este caso es un paciente que alterna un ritmo sinusal con un ritmo de escape fascicular o ventricular. O este caso, donde el paciente de los tres primeros latidos viene con ritmo sinusal, de golpe ocurre una bradicardia sinusal, y luego aparece un ritmo de escape a 48 latidos por minuto, bien ancho, en este caso un ritmo de escape ventricular. Este otro paciente, fíjense que se observa delante de la onda P una espiga muy chiquitita, este es un paciente con un marcapaso bicameral, en este caso es un paciente con ritmo de marcapaso auricular con conducción AB conservada. O este paciente que tiene puesto, tiene una onda P sinusal, cartera con una P negativa, y todo el tiempo con una espiga atreva el QRS. En este caso es un paciente con marcapaso bicameral, pero con ritmo sinusal y estimulación auricular y estimulación ventricular sincronizado, o sea está con estimulación bicameral. O este otro paciente, en el cual vemos que, acá no se ve muy bien la espiga, lo que vemos bien es el QRS ancho, pero vemos como el Holter nos marca que está marcapasado, porque el técnico o el médico o el procesor ya aclaró que es un marcapaso lo que tiene el paciente, pero lo que nos llama la atención es como las P están disociadas. Y están disociadas porque nuestro paciente es portador de un marcapaso bicameral en modo BBI. Por lo tanto no hay sincronía auriculo-ventricular, sobre todo ante la presencia de un bloqueo del completo, como en este caso. Tenemos un paciente con marcapaso ventricular en modo BBI. Pero he tenido un paciente en el italiano, en el cual no solamente tenía marcapaso en modo BBI, sino que fíjese que de base el paciente se había aleteado. Este paciente, le hicimos una evaluación del aleteo y luego se le hizo un upgrade del marcapaso a un bicameral. Pero no solamente el Holter pediátrico nos permite evaluar el ritmo cardíaco, también nos permite evaluar el rango cronotrópico que maneja nuestro paciente a lo largo del día. Puede ser normal, elevado o disminuido. Siempre acuérdense que tenemos que ajustarlo a la edad del paciente, sobre todo en los grupos neonatos, primer y segunda infancia y en la adolescencia. Para eso nosotros utilizamos unas tablas que las pueden conseguir en cualquier lado donde según la edad se estabula más o menos qué frecuencia cardíaca media el paciente debería presentar, con qué rango según la edad del paciente. Solo como ejemplo, fíjense en este caso. Tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca máxima de 180, una media de 123 y una mínima de 79. Si uno lo hubiera en un paciente de 12 años, claramente el rango cronotrópico estaría disminuido. Pero nuestro paciente tenía en un neonato. En un neonato es un rango cronotrópico normal. Este paciente tenía una frecuencia máxima de 144, una media de 122 y una mínima de 99. La edad, 13 años. Este paciente claramente tiene un rango cronotrópico aumentado. Este chico tenía un hipertiroidismo y tenía una taquicara sinusal permanente. O este caso, en el cual el paciente tiene una frecuencia cardíaca máxima de 112, una media de 60, una mínima de 33, con una edad de 6 años. A pesar de que en una persona adulta quizás estaría en el límite de lo normal, en este chico claramente el rango cronotrópico está disminuido. Además de evaluar el riesgo del rango cronotrópico, también obviamente nos permite evaluar la función del nodo sinusal. ¿Bien? Y ustedes se acuerdan de que cuando el nodo sinusal está enfermo, se podría manifestar como bradicardia sinusal, pausas sinusales, bloqueos sinauriculares, síndrome de taquibradicardia, o en algunos casos la presencia de doble nodo sinusal, no como disfunción sinusal, pero como presencia de doble nodo. También nos permite evaluar la conducción auriculoventricular, ver si el paciente tiene conducción AB 1A1, si tiene algún grado de bloqueo de segundo grado, de tercer grado, si hay doble fisiología nodal, o si hay doble nodo A, como se ve en algunas cardiopatías congénitas. Y también nos permite ver cambios en la duración o en la morfología del QRS. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un caso que tuvimos en el Garrahan, fíjense, una disfunción sinusal, con bradicardia sinusal es a 29,30 latidos por minuto. Este es otro paciente también que hemos tenido en el Garrahan, fíjense como el paciente venía ya con un ritmo nodal, y luego hace una pausa de 2.6 segundos. Este es otro paciente que tenía un Holter puesto en el momento en el que hizo un cuadro vasovagal con síncope. Fíjense que el paciente viene sinusal 1A1, y luego se ve como un fenómeno de Benkeback, pero sin P bloqueada. Cuando vean esto, siempre tiene que sospechar en la presencia de un bloqueo sin auricular. En este caso, un bloqueo sin auricular, tipo MOVITS-1, que es lo que tenía nuestro paciente. O este otro paciente, también del Garrahan, en el cual el paciente presentaba fenómenos de Benkeback, en este caso durmiendo, fíjense como va prolongando progresivamente el PR hasta que de golpe una P no bloquea. Acuérdense siempre comparar el PR siguiente a la P bloqueada con respecto al PR previo. Cuando el PR es más corto que el PR previo a la P bloqueada, es típico del Benkeback, del bloqueo de segundo grado tipo Benkeback. O este paciente, que los primeros seis latidos tiene un QRS normal, sin usar, y luego el QRS se ensanchó. En este caso, es un paciente que desarrolla bloqueo de rama izquierda intermitente. O este otro paciente, en el cual claramente se ve que tiene frecuencias cardíacas bajas, a 56 latidos por minuto. Este chico tiene un neonato. Y fíjense en las frecuencias de la onda P, a 150-140 por minuto. Totalmente disociadas con respecto al QRS. Este es un claro ejemplo de bloqueo a B completo congénito en un neonato. Fíjense lo interesante de este trazado, que si uno lo ve rápido, dice, che, pero la P está a 150, puede ser un ataque cardíacular con pasaje variable. Ojo, siempre ver el contexto del paciente. En un neonato, llorando, con fiebre, o tomando la leteta, la P va a estar a 150 por minuto tranquilamente. Lo que más tiene que llamar la atención acá es la clara disociación que hay entre el QRS y la P, y más onda P que el QRS. Este es un caso muy interesante de Fundación Hospitalaria, un paciente con una síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo en un estadio prefontán, en el cual el paciente, en un cólter de control medicado con aminorona por taquicardia, fíjese lo interesante. Los primeros cinco latidos tienen un ritmo sinusal con un PR largo con bloqueo de rama izquierdo. Cuando la frecuencia cardíaca le baja a 118 por minuto, el QRS es angosto con un PR largo. Luego de un estacístole supraventricular que se ve ahí en la previa a la pausa, aparece un Wolf-Parkinson-Walter, PR corto y onda delta. O sea, en una misma tira, el paciente pasó por un bloqueo de rama izquierda en fase 3, un QRS normal y un Wolf-Parkinson-Walter. Son cosas que uno puede ver en cardiopatías congénitas. Hubo este otro caso muy interesante que es una evaluación que hicimos de un levoisomerismo con introducción de vena caña inferior en el Garham, que el paciente presentaba doble respuesta nodal, o sea, tenía vía rápida y vía lenta. Fíjense, onda P, QRS, vía rápida. Y al mismo tiempo, por una vía lenta, conducía la misma onda P otra vez al ventrículo. Al estar deteniendo una respuesta 1 o 2, daba una taquicardia auricular, daba una imagen de taquicardia supraventricular. Obviamente que era sinusal esto, pero al tener doble respuesta por cada latido sinusal, se comportaba como taquicardia. A este chico le hicimos una evaluación del nodo AB, de la vía lenta, perdón, y se curó. No lo dejó hacer. Este es otro, el mismo paciente que le conté el bloqueo sino auricular. Fíjense en otro periodo del Holter cómo el paciente desarrolla un bloqueo AB2-1 y en forma abrupta hace un bloqueo AB paroxístico, bloqueo de alto grado. Otra de las alteraciones que podemos ver en el Holter son las estrasístiles. Las estrasístiles tenemos las supraventriculares y las ventriculares. ¿Qué miramos de las estrasístiles supraventriculares en el Holter? Bueno, obviamente la densidad, si son muy frecuentes o no frecuentes, aunque acuérdense que la densidad no tiene mucho impacto clínico en pediatría como se obtiene en adultos. La complejidad, si además de estas estrasístiles hace duplas, tripletas, salvas de taquicardias, bien, y obviamente si son gatillos de taquicardias supraventriculares como las reentradas notales, las vías accesorias o el jet. Acuérdense que las vigeminias supraventriculares bloqueadas es causa de bradicardia y a veces observamos el predominio horario porque a veces no se puede orientar sobre el tratamiento antiarrilínico. Fíjense, acá vemos un claro ejemplo de un paciente que venía con ritmo sinusal, esta sístole con una onda P investida en la onda T, supraventricular común y corriente. Este paciente, fíjense, que viene con ritmo sinusal, concurre ese ancho, tiene un chico falot y hace una estrasístole, pero acá no se ve P adelante, ni P que altera la onda T. Este es un claro ejemplo de una estrasístole nodal. O este paciente, fíjense, viene con ritmo sinusal, de golpe una P negativa en la onda T que se bloquea, pausa, es un claro ejemplo de una estrasístole supraventricular bloqueada. O este paciente que viene con vigeminias supraventricular con QRS angosto y de golpe una vigeminias con QRS ancho. Y acá de vuelta, es un claro ejemplo de esta sístole supraventricular con aberrancia. Y este mismo, es un paciente que tenía una TPS, fíjense, hace una estrasístole supraventricular bloqueada y en otro momento una estrasístole supraventricular con aberrancia. Con respecto a las estrasístoles ventriculares, lo mismo, evaluamos la morfología, principalmente si son monomorfas, polimorfas o pleomorfas, evaluamos la cantidad de estrasístoles y acá sí le damos un poco más de bolilla al número. Generalmente, frecuente son más de 30 por hora. Pero nosotros generalmente evaluamos cuán frecuente es. Generalmente, las estrasístoles ventriculares menores a 10.000 por día o menor al 10% son de poco impacto clínico. Las que son entre 10.000 y 20.000 en adultos y más de 20.000 sobre todo pueden tener algún riesgo de disfunción ventricular. Pero en pediatría eso es extremadamente raro, muy poco frecuente, con lo cual tengan cuidado de no extrapolar los hallazgos de adultos a pediatrías. Ténganlo en cuenta, hay que evaluarlo y seguirlo al paciente, pero no hay que ser tan invasivos en la conducta terapéutica como se es en adultos. Bien. Obviamente, siempre evaluar la complejidad, si hay además de estas estrasístoles duplas, tripletas, autaquicardia ventricular, sea sostenida o no sostenida, el predominio horario. Y obviamente, también ver el intervalo de acoplamiento, ¿sí? Cuando el intervalo de acoplamiento es menor a 350 milisegundos, tenemos más riesgo de tener fenómeno de R sobre T y más riesgo de muerte súbita. Y cuando más prolongado es el intervalo de acoplamiento, en adultos, está demostrado que puede asociarse más con riesgo de disfunción ventricular. Acuérdense que la incidencia en miocardiatría relacionadas a EV frecuentes es muy rara en pacientes pediátricos, ¿sí? Y un porcentaje elevado de pacientes con EV frecuentes, sobre todo cuando son del tracto de salida y pasan la pubertad, desaparecen. Por eso, no sean muy agresivos con la CV por más frecuente que sean en pediatría. Acá vemos un ejemplo de una vigeminia ventricular monomorfa. Bien. Y como dijimos, las estacítoles muchas veces son gatillos de taquicardias. Taquicardias, tenemos taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares. Dentro de la supraventricular, como vimos en la clase anterior, tenemos las TPS que incluyen la reentrada nodal, la taquicardia auricular o la taquicardia mediada por una vía accesoria. Tenemos la taquicardia tópica de la unión o más conocida como JET, aleteos auriculares o taquicardias intraauriculares reentrantes y menos frecuentemente la frivolación auricular. Dentro de las TPS podemos tener TPS monomorfas o volimorfas, RIVA o menos raras raras un FB. La autoridad del Holter para evaluar las taquisupras nos permite evaluar el inicio y la terminación de una taquisupra. Eso nos da mucha información sobre el mecanismo fisiopatológico de la misma como vimos en la clase previa. Nos permite ver si el paciente presenta preexcitación o no, la respuesta al tratamiento y el seguimiento posabulación. Fíjense, este paciente es el mismo trazado del mismo paciente. Vemos acá un PR corto con una gran onda delta que fíjense como a frecuencias cardíacas más altas baja el grado de preexcitación, o sea, funciona más. Esto es muy característico de los pacientes con Wolf-Parkinson-Wall clásico. En el Wolf clásico, según si el paciente está durmiendo, despierto, corriendo, el grado de preexcitación va variando. Ahora, la fusión, ¿se acuerdan que era porque la activación se da tanto por la vía accesoria como por el nodo de paralelo? Si yo le doy adenosina a este paciente, lo que hago es aumentar el grado de preexcitación. Este es otro paciente. Fíjense que acá ahora la preexcitación no es muy clara. Hay una onda delta pero no está manifiesta. Hay un PR corto pero no es extremadamente corto. De hecho, está en minisegmento PR. Y a frecuencias cardíacas mínimas y frecuencias cardíacas máximas exactamente igual es la preexcitación. No varía en nada. Cuando vean estos hallazgos, sospechen en la presencia de una vía fascículo-ventricular. Las vías fascículo-ventriculares no son tan raras en pediatría, se ven bastante frecuentes. Y la diferencia de las vías Wolfianas es que no comunican la aurícula con el ventrículo, sino que comunican la porción distal del gis con el ventrículo. Son vías inferlicianas. Y estas vías no dan nunca taquicardias, son benignas y no se ablacionan y simulan un Wolf. Por eso son muy importantes reconocerlas. Si a este paciente le damos adenosina, no va a haber máxima precitación, sino que lo que va a haber es bloqueo del nodo AB. Entonces, algunos tips para que ustedes tengan en cuenta cómo sospechar un Wolf o una vía fascículo-ventricular. La presencia de síntomas, acuérdense que las vías fascículo-ventriculares son siempre sintomáticas, mientras que el Wolf puede ser o no sintomático. En el electro, el PR en el Wolf generalmente es muy corto, entre 80 y 90 milisegundos, con onda delta variable, mientras que en las vías fasciculares el PR tiende a ser un poquitito más largo, entre 100 y 120, con mínima onda delta. La ubicación de la vía en el Wolf es variable, puede ser izquierda, derecha, anteroceptal, posteroceptal, puede ser cualquiera. En las fascículos-ventriculares, si uno le hace el algoritmo, habitualmente te da anteroceptal derecha. Con respecto al grado de preexcitación, acuérdense que en el Wolf, tanto en el Holter como en la argometría, es variable. Generalmente a mayor frecuencia cardíaca, menor grado de preexcitación. Mientras que en las vías fasciculares-ventriculares siempre la preexcitación es fija, no varía. Bien, con respecto al gatillo de taquicardia supraventricular, vamos a encontrar un montón de ejemplos como los que yo les voy a mostrar ahora de las taquisupras que habitualmente uno puede ver en pediatría. Fíjense en este caso, el paciente viene con ritmo sinusal, de golpe ocurre un estresístole supraventricular y gatilla una taquicardia y cubre ese angosto con un RP, que se ve la P ahí en el tercer canal, con un RP más corto que el PR, pero un RP de 80 milisegundos, acá se ve mejor, como el RP está bien separado. Esto es típico de una taquicardia mediada por una vía excesora en un neonato. O este otro paciente, ya este es un chico adolescente de 12 años, lo mismo, está así, esto es supraventricular y gatilla una taquicardia con RP más corto que el PR, pero con RP más de 80 milisegundos, o sea, una vía excesora, pero fíjense que interesante, los primeros 7 latidos QRS ancho, esto se llama aberrancia, aberrancia, frecuencia dependiente, que luego se acomoda a la rama y se engosta el QRS. Hubo este otro ejemplo de un adolescente, fíjense que miren, los 3 primeros latidos con ritmo sinusal, una de estas sístoles supraventricular con PR gigante, ¿se acuerdan que esto se llamaba salto de vía? Salto de vía es sinónimo de taquicardia por entrada nodal. Fíjense como la taquicardia después que empieza aparece una R' en el segundo canal, que esta R' no estaba en el latido previo sinusal, esa R' es la PR retroconducida, es una taquicardia de RP más corto que el PR, pero con un RP menor a 80 milisegundos. Es un ejemplo, un claro ejemplo de taquicardia por entrada nodal típica. Hubo este otro paciente con una taquicardia con una respuesta 2-1, con una onda P con la inicio eléctrica, una taquicardia auricular, que luego corta ritmo sinusal y entra en taquicardia de vuelta. Las taquicardias auriculares pueden ser 2-1, 1-1 o tener pasaje variable. Hubo este otro caso, en el Garrahan, un paciente con una taquicardia bastante irregular, con ondas P disociadas, con QRS angosto, con capturas sinusales. Esto es un claro ejemplo, taquicardia de QRS angosto con P disociada es sinónimo de JET. Acuérdense, taquicardia de QRS angosto con ondas P disociadas, JET. Este es otro caso del Garrahan, fíjense, un paciente con taquicardia palpitaciones, viene con latidos sinusales, esta síntesis de supraventricular y gatilla una taquicardia. Pero fíjense, esta taquicardia tiene un RP más largo que el PR con negativo y cuando termina la taquicardia se va lentificando. Esto es típica respuesta de una PJRT. Gatillan a veces con esta síntesis de supra, con RP largo y fenómeno de enfriamiento. Entonces, para resumir, este cuadro ya lo vimos en la otra clase, acuérdense que fíjense que todo lo que el inicio, la terminación, la conducción a B, la relación RP, el RP y la presencia de fenómeno de enfriamiento y calentamiento nos permite ubicar las 5 taquicardias más frecuentes que podemos ver en pediatría. Esto lo voy a pasar porque ya lo vimos en la otra clase. Con respecto a las taquicardias de cubres y ancho o ventriculares, bueno, este es un ejemplo de TVB monomorfa, fíjense cómo la pesta disociada y empieza a caer en cualquier lado, eso es disociación auriculoventricular con taquicardia de cubres y ancho, es el signo más específico para taquicardia ventricular. Fíjense que el primer latido que parece un wolf, en realidad es un latido de fusión. Latido de fusión es otro signo de taquicardia ventricular. O este otro paciente que tenía una CPBT, fíjense cómo hace taquicardias ventriculares polimorfas. De golpe hace correses positivos, negativos, negativos, positivos. Un claro ejemplo de taquicardia ventricular polimorfa. También el JOLTA nos permite evaluar las canalopatías en pediatría, que es la clase de la próxima charla. ¿Qué nos permite evaluar? Bueno, una cosa que me parece que es importante para nosotros es clasificar en nuestra cabeza qué hallazgo podemos encontrar de la canalopatía según qué canalopatía. Y una forma que a mí, como lo pienso yo, no es que esté haciendo libros ni nada, pero yo creo que una forma que uno lo puede clasificar es en la forma de presentación. Hay canalopatías que son episodicas o paroxísticas, como por ejemplo el cutie prolongado o la pulgada, que el paciente anda con su cutie prolongado perfecto y de golpe un día hace una arritmia, pero no es que está con una arritmia todos los días. O el déficit progresivo del sistema de conducción eléctrica o el cutie corto son generalmente pacientes que tienen su canalopatía y que esporádicamente hacen un evento de FB, torsada de punta o muerte súbita. Pero hay otras canalopatías que generalmente se manifiestan con mucha arritmia frecuentemente, o sea, ustedes lo evalúan todos los días y pueden encontrar arritmias. Y eso generalmente se ve en la CPBT cuando ustedes hacen una argometría o un Holter o el Andersen-Tawil que es el cutie prolongado tipo 7 que también se caracteriza por tener mucha arritmia ventricular en el Holter. El Holter nos permite evaluar no solamente el comportamiento de la arritmia según el esfuerzo, el sueño o lo que fuera, sino también evaluar la eficacia del tratamiento. Fíjense en este paciente. Este paciente empieza con una vigeminia ventricular monomorfa, luego a medida que aumenta la frecuencia cardíaca sinusal comienza con duplas polimorfas bidireccionales, de hecho. A mayor frecuencia ya el paciente la rega no solamente las duplas bidireccionales, sino ya tripletas y salvas de TB polimorfas bidireccionales. Este aumento de la complejidad progresivo con el aumento de la frecuencia cardíaca sinusal es típico y característico de la taquicata ventricular polimorfa catecolaminérgica. O sea, cuando ustedes vean esto, sospechen primero una CPVT. Fíjense cómo hay una clara relación en las etacítolas ventriculares en la taquicardia con el pico de la frecuencia cardíaca máxima. Cuando el paciente duerme o baja su actividad física no hizo nada de arritmias. En cambio, este es otro paciente que con mucha arritmia asintomática, hallazgo en un electro, mucha arritmia ventricular polimorfa, fíjense acá cómo también cambia los QRS, rama derecha, rama izquierda, salva de TV no sostenida. Estos en frecuencias cardíacas normales. Pero cuando el paciente corría o hacía alguna actividad física, la arritmia desaparecía. O sea, un comportamiento totalmente opuesto al de una CPVT. Fíjense, cuando tengan una arritmia ventricular polimorfa en el cual desaparece con el esfuerzo y el paciente está sintomático, uno de los síndromes que hay que sospechar es el síndrome de Andersen-Tawill que a veces se asocia con dismorfismos faciales o a veces no, pero muchas veces se caracteriza por tener mucha arritmia en el holter polimorfa con poco compromiso clínico. Fíjense que acá cuando el paciente corre o hace un esfuerzo, baja la densidad de arritmia. Y cuando el paciente duerme es cuando más arritmia presentaba. Este es otro paciente con un QT severamente prolongado. Fíjense el QT que largo que es que comienza con estacítoles y duplas ventriculares casi con fenómeno de R sobre T vigemia ventricular y de golpe hace esto. Una de las estacítoles cae sobre la onda T y gatilla una torzada de punta transitoria por suerte cortó rápido. Este paciente venía con muchas especies de 5 pales. Se lo trató con Adolol y se hizo una simpaticectomía y con eso anda perfecto. Este es otro paciente de Mendoza con una vigemia ventricular que luego hace un fenómeno de R sobre T y gatilla una torzada de punta. Por suerte para la paciente revirtió espontáneamente y fíjense que corto el QT cuando sale la taquicardia. 0,28 de QT. No podemos certificar que sea un QT corto este paciente pero lo que yo creo que es una civivity que bueno que quedó con un QT corto pero como una ya. Bien, por último para ir terminando dijimos que el Holter nos permite también evaluar el funcionamiento de los marcapasos. Una forma para yo ayudarlos un poquito para interpretar un trazado acuérdense que las principales fallas de un marcapasos pueden ser o fallas en el censado que es cuando el marcapasos no registra bien la actividad propia del paciente que puede ser subsensado cuando el marcapasos no detecta la señal del paciente y por eso tira una espiga que no tenía que estirar uno se estimula cuando no tenía que estimular sobresensado que es cuando sensa un ruido que lo interpreta como una señal del paciente y entonces no tira la espiga eso es una falla por sobresensado puede ser falla de captura que es cuando tira espiga pero no captura porque hay un problema en el cable o falla de salida cuando ni siquiera hay una espiga porque ya hay una falla desde el generador al cable fíjense este paciente venía con el marcapasos funcionando adecuadamente y de golpe ausencia de QRS tampoco se ve una espiga clara entonces ante la ausencia de espiga uno sospecha y ausencia de QRS uno sospecha que el marcapasos censó algo como ventrículo que no era ventrículo podría servir en este caso un ejemplo de sobresensado ventricular recuerden que también nos puede ayudar el holter para ver modificaciones del segmento de CT y la onda T aunque en el holter es lo menos quizás en pediatría lo menos útil recuerden que siempre los chicos como hacen mucha actividad física y se tocan los cables es muy común que aparezcan artefactos entonces ojo porque muchas veces hay artefactos que simulan aleteos auriculares o artefactos que simulan tequicargas ventriculares y como siempre correlacionar los síntomas con los hallazgos del holter siempre pongan si el paciente puso que tuvo síntomas tiene que estar el trazado del registro electrocardiográfico en el momento del síntoma es un valor es algo con mucho valor clínico fíjense en este paciente venía con un bloqueo AV de base completo y de golpe esto si uno lo ve a simple vista tiene una trozada de puntos en una TV pero fíjense en el tercer canal ven como el QRS se mantiene con la misma frecuencia cardíaca esto era un ruido del cable del holter no tiene nada que ver con una RIP bueno espero que les haya servido un poquito este paseo por todos los trazados del holter yo ahora los voy a dejar con Diego que les voy a mostrar algunos casitos en los cuales ustedes pueden usar el software para sacarle más información al estudio gracias excelente la explicación bueno nada ahora lo muestro pero por ahí también acepto tus comentarios bueno avísame cuando cuando ya lo puedas ver si se ve por ahora no aparece nada que aparece en pantalla estoy ya compartiendo dice que está compartiendo pero no se ve no se ve todavía ok esperamos un cachito a lo mejor debe ser mi internet a ver lo vuelvo a hacer de nuevo ahora sí bien perfecto bueno vamos a hacer un popurrí de estudios acá les voy a mostrar por ejemplo este paciente vamos a buscarlo ahí ahí está el tercero bueno como el ejemplo que mostró Sebastián fíjense donde cae no sé si llegan a ver mi mouse donde están cayendo las ondas P voy a avanzar un poquitito ahí ¿se ve Sebastián? perfecto ok mira donde caen las ondas P totalmente disociada este es un paciente con un bloqueo AB completo y una una de las cosas interesantes en el software que podemos ir a lo a este menú que se llama superposición que emula en los viejos este equipos de de lectura de holter en la que lo hacía con estas imágenes y uno puede avanzar a velocidad uno puede seleccionar este selector ahí fíjense como se pueden observar bien en los diferentes canales las ondas P que están totalmente disociadas con respecto al QRS entonces una forma también interesante de poder ver un holter con bloqueo AB y definirlo así es justamente con este con esta herramienta uno puede detenerlo incluso puede ver el registro lo puede observar e incluso hacer mediciones puedo hacerle clic acá y trazo acá en el nadir de la onda P el caliper lo arrastro y podría estar más o menos ahí de acá acá pero no me coincide para nada con los PP entonces cierro y puedo seguir avanzando y mirando o seleccionando acá este selector esto esto es en forma continua la superposición no sé cómo cómo lo ven ustedes si lo ven exactamente cómo lo veo yo por la velocidad digo de transferencia del video pero fíjense en los acá vamos la frecuencia mínima ahí está ahí está perfecto fíjense cómo se observa los PP totalmente disociados de los QRS podemos hacer clic acá y lo vemos bien los tres canales así que es una buena herramienta por ejemplo para ver esta clase de disociación pero también tenemos otra como lo mostró Sebastián con el tema de del wolf también muy interesante fíjense en este wolf intermitente acá puedo modificar incluso la velocidad en la que quiero la reproducción lo avanzo un poquitito los dejo ahí para que para que ustedes lo puedan observar fíjense observen el PR en algún momento yo puedo decir bueno está siempre sinusal con un PR conservado pero no en algún momento espero que forzó un poquito la velocidad ahí lo había visto ahí está con el wolf ahora lo avanzo un poquito más ahí está ahí está podemos observar cómo se acortó y la onda delta avanzo ahí está observen justo esta porción de la onda delta acá me va diciendo también la hora que justamente es un periodo nocturno y no solamente en este caso o sea todo lo que sea segmentos ondas e intervalos que lo estoy viendo en esta modalidad de superposición a lo que me refiero es que puedo ver cambios en la onda P o un ritmo auricular o un cambio una alternancia de la onda T o puede ser un cambio en el ST por ejemplo o en el ancho del QRS o sea todos los segmentos intervalos y ondas lo puedo ver en simultáneo en superposición con esta herramienta lo avanzo un poquito más ahí y si quiero lo detengo veo el registro y puedo ver como mostraba en el ejemplo Sebastián una mínima onda delta algo que está conduciendo un poco por el nodo AB y otro poco por la vía accesoria a ver si lo hago Max ahí está vamos a aprovechar que tenés todos los casos interesantes así en conjunto le mostramos cómo cómo ir procesando el Holter sobre los datos cómo la organización del software te ayuda a mantener un orden bien entonces sí sí en la hay varios métodos cómo procesar el estudio algunos por ejemplo le gustan venir a scan de 24 en donde se desplazan por a través de una línea de tiempo digamos estos dos minutos puede ser 5 puede ser 10 o 60 20 30 o 60 pero ahí bueno uno tiene que tener un ojo terrible para poder verlo acá pero lo puede ver también acá en forma más ampliada entonces directamente desplazándose con la ruedita acá tenemos la línea de tiempo podemos ver rápidamente todo el estudio esto para verlo a grosso modo digamos para no comerse digamos una pausa o una TV o una torsión de punta cosas muy 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 groseras y uno lo puede ver rápidamente puede decir bueno ok más o menos lo pasé todo las 24 horas y no vi nada nada diferente por ahí lo puedo pasar en un en un en un tiempo ahí 30 por ejemplo lo puedo ver un poquito mejor toda esta parte acá de acá de las 8 a las 8.30 rápidamente y después con la ruedita del mouse me desplazo y puedo ver todo el holter esa es una es una es una posibilidad la otra es yendo a plantillas entonces uno puede el software lo que hace es clasificar los latidos de acuerdo a su morfología acá por ejemplo bueno tengo 94.000 latidos que me lo clasifico como normales si quiero puedo hacerle doble clic y entrar y verlo en esta en esta línea de tiempo también en esta en este cuadro de similitud y puedo ver todos los latidos como están clasificados como normales lo puedo cerrar y yo acá en azul quiere decir que está verificado o sea acá por ejemplo si quisiera verificar estas 11.000 latidos entro a esta plantilla lo observo me desplazo acá voy siempre viendo este del medio a su vez me doy cuenta acá que por ejemplo ahí está acá está conduciendo con pre excitación acá no entonces ya eso ya me me va formando en la idea del informe del estudio en donde a veces veo que conduce todo por el sistema normal y a veces por la vía accesoria una cosa cuando uno va a informar un holder y esto es algo de la práctica siempre está bueno que lo va a procesar digamos si sabe la indicación digamos por la cual se está pidiendo el holder ir a apuntar a las cosas duras donde uno tiene que ir a ver por el motivo por el cual se lo está pidiendo el holder pero cuando uno pide un holder en un golf principalmente hay dos cosas que uno evalúa por un lado es si hace o no hace taquicardia y eso como le va a mostrar a Diego ahora lo vamos a ver en eventos ahí en eventos nos va a mostrar los episodios de la frecuencia cardíaca máxima que tuvo el paciente entonces ahí Diego le va a mostrar en frecuencia máxima y fíjense que el paciente llevó una frecuencia cardíaca máxima de 157 hace doble clic Diego entra una fíjense que uno primero que ve es que es inusual entonces uno ya se queda tranquilo de que el paciente en su frecuencia cardíaca máxima no tuvo taquicardia supraventricular salido de la pantalla bien y otra cosa que le había comentado Sebastián es que si pensamos en o sea que ya sabemos que el diagnóstico es de Wolf entonces yo rápidamente un análisis rápido puedo o sea sospecho de Wolf yéndome directamente a frecuencia cardíaca mínima ¿por qué? porque la vía accesoria justamente resalta más cuando está en frecuencias mínimas cuando está deprimido el nódulo AB entonces es donde más va a conducir o donde yo sospecho que va más a conducir la vía accesoria y en este caso acá lo podemos observar entonces volviendo volvemos al anterior digo entonces una vez como dijo Diego que le vuelva si preexcita permanente o no acuérdense que el Holter para eso no sirve en el Wolf en el sentido de que que sea intermitente en un Wolf no marca que sea de bajo riesgo pero si nos orienta ver qué preexcitación tiene el paciente con máxima frecuencia fíjense que el paciente cuando aumenta la frecuencia cardíaca no tiene preexcitación y eso es bastante sistemático entonces eso sí es un dato que uno lo mira si el paciente está a 160 por minuto y preexcita permanente y bueno por más que sea intermitente ya que esté precibando a 160 por minuto es un signo que uno le tiene que llamar la atención y lo otro es la taquicardia ¿bien? Adriana levantó la mano ¿crees que alguna pregunta? Thais ¿le podés habilitar el micrófono? por favor voy Adriana Benavides Bordón voy voy ya lo tiene habilitado ella ella puede activarse Adriana no no sabemos Adriana a lo mejor se saludó María María de la Cruz Corona María de la Luz Corona Cruz por ahí nos quieren hacer alguna pregunta pero no sabemos fíjate en preguntas no después terminemos un segundo con esto y después ponemos las preguntas bien entra ahora el del bloqueo AB que habías mostrado vos antes fíjense que ahora en un holter con bloqueo AB completo uno ya no va ya no no evalúa lo mismo que en un wall sino que uno lo que quiere evaluar que es el rango cronotrópico si hasta cuánto llega la máxima bien la máxima la media la mínima ver si hace pausa o hace pausa bien y obviamente si hace la rínea ventricular entonces fíjense como ya la clasificación de los latidos la frecuencia máxima y la mínima rápidamente nos orienta a nosotros sobre poder informar y ver cómo está nuestro paciente y siempre yo les aconsejo que a pesar de usar esta herramienta hagan el scan de 24 que les mostró Diego porque es una forma de hacer un ras seguro o sea a pesar de que ustedes lo chequearon acá es una forma de asegurarse de que no se estén comiendo algún evento importante claro o por ejemplo en la gráfica 24 horas podemos observar justamente la tendencia de la frecuencia cardíaca que incluso marcando por ejemplo posicionándonos en las 5 de la mañana podemos ver a qué frecuencia estaba y cuando estaba despierto también hasta donde llegaba acá a ver ahí a 91 también lo podemos ver de esa manera bien ¿es alguno de estas cifras ventriculares? vamos sí tengo una este un caso lindo te ve monomorfa bien entonces pasamos a la parte de no vamos a mostrar la parte de scan ni tampoco la de plantilla aunque bueno rápidamente están clasificadas acá acá tenemos las cifras cifras ventriculares clasificadas pero vamos a eventos un paciente con taquicardia ventricular entonces lo que me muestra es la cantidad de estas cifras ventriculares que tiene como están agrupadas en pare duplas tripletas y acá bueno como está clasificado me tiró que tengo dos taquicardias ventriculares monomorfas y bueno tengo la frecuencia máxima que no tengo arritmias y la frecuencia mínima bien con esto quería mostrarle a ver el tema de de las gráficas entonces en esta gráfica 24 horas tengo la distribución por ejemplo de las estas cifras ventriculares también si tuviese la supra también la tendría acá y la correlación con la cantidad de latidos hora a hora bien el sumario si el sumario el sumario que me muestra también me hace la sumatoria de la cantidad de de estrasístoles y en las formas que están agrupadas con frecuencia media mínima y máxima y la cantidad de latidos ahora pasamos a una una TV un poquitito más compleja vamos a eventos acá ya después de una clasificación tenemos la cantidad de taquicardias ventriculares a partir de cuatro latidos ya me lo considero una taquicardia ventricular me encontró diez taquicardias ventriculares bien acá lo interesante Sebastián siempre me me pide que obviamente que tiene que estar documentado me dice cuál es la taquicardia más la más larga entonces yo hago con un solo clic ya me posiciona el software en la taquicardia la duración perdón en la duración la que tuvo más fue una cuestión de tiempo cinco segundos pero yo también le puedo imprimir la de mayor frecuencia cardíaca que es esta a 157 latidos por minuto o la de mayor la taquicardia que tuvo mayores latidos que bueno coincide con la que tuvo diez latidos diez latidos diez estrasístoles ¿no? bueno eso digamos algo rápido que tiene el software que directamente haciéndole un clic yo ya tengo la de mayor duración la selecciono y la puedo guardar y guardo la tira que ya se guarda con la descripción de una taquicardia a 128 latidos por minuto de diez latidos que duró cinco segundos ya el software me toma toda esa descripción no tengo que estar escribiéndola una cosa que a veces hacen es justamente la están observando y guardan la tira pero claro si lo hacen de esta manera como pueden observar acá no le toma la descripción porque ahí lo que hice fue ver la parte de los digamos ver la taquicardia bien en grande pero no le guarda entonces lo que hago es directamente desde acá donde me muestra la de mayor duración la selecciono fíjense que uno puede seleccionar el cuadrante que quiere seleccionó esta y también te digo guardar tira y ya me lo guarda con la descripción también la otra otra cosa que hay ahí digo fíjate en canales habilitados si muchas veces ustedes quieren poner más de manifiesto lo trazado y que no quede tan chiquito podés sacar el el canal de análisis por ejemplo ahí les voy a mostrar Diego ahí está y queda mucho más grande el trazado para que se visualice mejor y arriba contarles lo de las tiras consecutivas claro en el caso de que ustedes vean que bueno tienen más latidos que no le entran en esta porción podríamos seleccionar cantidad de tiras consecutivas entonces lo que hace el software es uno de tres acá porque elegí tres tiras ¿no? siguiente dos de tres y tres de tres entonces tienen toda la porción de la tira consecutiva eso está buenísimo y después obviamente si tienen algún canal que entra ruido le molesta o interfiere podrían deshabilitarlo ¿no? o en el caso de una una taquicardia que quieran mostrarlo no sé porque es interesante es linda pueden hacer clic acá en tira de scan entonces pueden verlo de esta manera se ven chiquitos pero uno puede ver no sé a lo mejor un comportamiento o quiere destacarlo por algún motivo bien y después bueno todas las formas que se agrupan en tripletas y uno va pasando página a página y buscando la que mejor define si ahí está por ejemplo de una morfología a otra va guardando diferentes eventos si son monomorfos son monomorfos y como en este caso que es bidireccional la guardaría porque justamente es parte de lo que después se va a informar o sea todo lo que informamos tiene que estar documentado si yo pongo que observé colgajos de tripleta bidireccional o arritmia compleja de dos morfología tengo que guardarlo bien hablaste de marcapasos a ver tenía uno está acá está acá bien cuando uno carga el estudio le dice que es un paciente con marcapasos entonces el software nos da la posibilidad de cuando elegimos en vez de que quede seleccionado como latido normal lo podemos con el azul este lo podemos reclasificar los latidos como latidos marcapaseados y eso es interesante porque yo voy a saber el porcentaje que tengo de marcapaseo y es interesante saber si está marcapaseando todo el tiempo o en qué momento lo hace o y acá en la parte de perdón no lo marqué tiras logos datos bien que lo voy a poner acá con el otro formato no sé si lo alcanzan a ver a ver ahí está observen acá en la parte del segmento ST que está el título de marcapaso latidos totales marcapasos nos dice la cantidad total de latidos marcapaseados y nos da el porcentaje entonces ya directamente ya sabemos que este paciente está marcapaseado el 100% que otra cosita ah esto en el histograma 2D fíjense que el marcapaseo el histograma lo que hace es me va mostrando el RR ¿no es cierto? la dispersión del RR y bueno cuando veo que un paciente está marcapaseado fíjense como está apenita bueno hay una pequeña variación pero está como clavado porque justamente están en una frecuencia cardíaca maneja una marcapaseo muy muy parecido bien ¿qué más? a ver en gráficas ah esto es lo que le quería mostrar fíjense como esta gráfica me da la gráfica de barras hora a hora de los latidos pero como sé que son acá abajo lo tengo que son marcapaseados hago clic en que me muestre los latidos marcapaseados hora a hora y justamente coincide o sea que es el 100% acá usted puede seleccionar o bien que le muestre los latidos que son normales digamos ritmo propio o lo que son marcapaseados en este caso coincide porque justamente es lo que habíamos visto 100% bien vamos a ver otro ejemplo el de Pedro si lo habíamos visto Sebastián ¿no? ya lo vimos si ya lo vimos bien vamos a ver vamos a cambiar un poquito Sebastián habló de cariopatías bien acá tenemos un paciente a ver lo vemos acá voy a poner un poquito más grande para aquellos que no ahí está Sebastián había comentado acerca de que si trazamos una línea imaginaria entre el R y R podemos ver dónde cae el intervalo Qt y eso nos puede dar una idea de que estamos ante la presencia de un intervalo Qt prolongado se ve de aquí a la China pero igual se lo marqué o sea el intervalo Qt que atraviesa esta línea imaginaria nos está hablando ya de un Qt prolongado entonces vamos a ver cómo se comporta bueno acá tenemos la frecuencia mínima pero lo que quería mostrar es con el software podemos ver si bien el informe el diagnóstico de Qt prolongado se hace con un electrocardiograma de 12 derivaciones midiéndolo acá en el Holter podemos ver el comportamiento que tuvo este paciente y cómo lo hacemos vamos a gráfico de 24 horas y hacemos una validación de Qt se lo muestro rápido cómo hacemos la validación selecciono este histograma Qt hago clic en expandir entonces acá lo que voy a hacer es voy a marcarle lo que a mi impresión de acuerdo al caliper acá me está trazando como el fin del intervalo Qt voy a ponerle vamos a ponerle que sí acá este para mí se teó como Qt máximo y haga lo que tengo que hacer es a setear el Qt mínimo vengo al final busco por ejemplo vamos a poner ahí que termina el intervalo Qt y seteo el mínimo bien doble clic salgo de acá y ahora me paso al histograma de Qt corregido lo expando también doble clic acá tengo los que sí y me tomo como válido y lo que está acá por ejemplo lo puso en rojo que no no me lo va a tomar esto como válido entonces vengo acá al buscando el Qt máximo bueno lo pongo como que termino ahí la T a ver sí ahí está seteo como máximo y ahora vengo acá y busco el mínimo ahí bien listo y ya está ya hice la validación del Qt bien qué me da qué información me da primero que ya me hace el cálculo a través de todos los Qt que yo le dije que me los valide ya con esa información que son muchísimos Qt medidos acá acá está 580 pero qué otra cosa rápidamente puedo hacer con esta validación y bueno yo me fijo acá en esta en esta fila la del Qt el porcentaje del Qt corregido y puedo observar que el 97% de los Qt que yo validé como que le dije ok estos son los el intervalo Qt medime por favor esto calculámelo cayeron en en este intervalo mayores o iguales a 510 entonces con esto qué quiero decir la validación de Qt lo que hago validarlo decirle cuáles para mí son el máximo y el mínimo y rápidamente el software me hace el cálculo y fíjense como la curva de Gauss que tendría que estar en el medio acá en esta parte donde los Qt son normales me los corrió todo hacia la derecha con lo cual me reconfirma que este paciente tiene el Qt prolongado ¿Seba alguna opinión algún comentario? Lo que es importante es que acuérdense que para el diagnóstico de Qt prolongado el Holter como dice digo sirve para ver la distribución del Qt en el día pero el diagnóstico siempre se hace por el topograma de superficie o en largometría acuérdense que la variabilidad de la frecuencia cardíaca hace que el Qt sea sobreestimado y acuérdense que en pediatría sobre todo la variabilidad de la frecuencia es muy marcada en los chicos entonces hay que tener mucho cuidado en el momento de convalidar el Qt de tomar un Qt de un Holter solo aislado como diagnóstico si ayuda y orienta y acompaña al estudio de la trigometría y del electro pero solo el Holter no hace diagnóstico de Qt prolongado exacto y también cuando bueno ya aprovechamos ya que estamos hablando del Qt cuando miden el Qt en el electro de superficie derivación de 2 B5 B6 que sea con por lo menos tres complejos de la misma frecuencia cardíaca eso es para homogeneizar los periodos refractarios entonces uno mira en una tira busca por lo menos tres complejos que estén a la misma frecuencia cardíaca y ahí si pueden hacer la medición bien ya lo valide este entonces se parece que hacemos a las preguntas y las respuestas si no se hace muy tarde dale listo porque si ya si ya está ya el marcapaso el predominio ya está la TV ya la mostré y nada más mejor prefiero las preguntas así las podemos podemos por ahí mostrar algo más del software dale listo tienes seis preguntas en la sección de sección de recuta ah ok ok vamos a ver bueno justo Eliana estaba diciendo ¿es fiable la medición del QT para el diagnóstico de QT prolongado en el Holter? ¿cuándo? ¿y SG? ahí sí lo que decíamos recién con Diego el diagnóstico de QT prolongado es por el electrocardiograma de superficie o en el caso de la sospecha de un QT prolongado tipo 1 ergometría a los tres minutos de la recuperación esos son los criterios diagnósticos de QT prolongado el Holter la función más importante del Holter más que en el diagnóstico de QT es para ver lo que dijo Diego de la alternancia de la presencia de alternancia del segmento de CT obviamente estimar cuáles son los QT más prolongados que hacer durante el día porque ustedes saben que cuando el QT es mayor a 0.50 ni hablar a mayor a 0.55 tiene alto riesgo de muerte súbita entonces está bueno quizás ver la fluctuabilidad del QT a lo largo del día pero para diagnóstico diagnóstico es el tocograma de superficie y largometría no el Holter exacto buenas noches ¿cuál es la tabla de rango cronotrópico que utilizan en pediatría? ¿se la podemos compartir por mail? dale bueno se lo mandamos por mail porque la tenemos por ahí ahora no no la tenemos a mano en el equipo de Holter variaría la frecuencia cardíaca en pacientes con marcapaso depende bueno contale Seba no el marcapaso acuérdense que tiene estas modalidades de programación y depende también la causa por la cual se le puso marcapaso al paciente por ejemplo si el paciente tiene puesto el marcapaso por bloqueo B completo paroxítico y gran parte del día el paciente está con su ritmo normal la frecuencia cardíaca en el Holter dependerá del tiempo que está con el ritmo normal y del tiempo que requiere el marcapaso ahora si el paciente tiene puesto por un bloqueo B completo o una enfermedad de nodo sinusal si tiene puesto el paciente por un bloqueo B completo la frecuencia cardíaca como el nodo sinusal está sano va a ser la frecuencia cardíaca normal para la edad del paciente porque el marcapaso lo único que hace es acompañar al nodo sinusal ahora si el paciente tiene disfunción sinusal y tiene puesto el marcapaso más que nada para estimulación auricular ahí generalmente uno tiene dos posibilidades lo que uno hace habitualmente es activar el modo R el modo R es lo que se llama respuesta en frecuencia que cuando el paciente hace ejercicio hay un piezo eléctrico en el generador que se hace movimiento y acelera la frecuencia cardíaca pero habitualmente esa aceleración no es igual a la fisiológica y generalmente las frecuencias cardíacas que llega no son tan normales o habituales como las que uno observa en un chico normal pero puede haber cierta variedad de la frecuencia si usted ve en un paciente con enfermedad no sinusal y no tiene activada la función NR lo más probable es que vean una frecuencia cardíaca chata en el Holter exacto bien ¿tiene el software la posibilidad de ser tomado por un profesional y evaluado por otro en forma remota pensando en la realización del Holter en paciente en lugares remotos y lejanos al centro de alta complejidad y de esta manera evitar el traslado del paciente enviando solo el estudio hay dos modos de hacerlo con el equipo de COSUR una es compartiendo el estudio exportando el estudio importando el estudio y la otra es con el sistema telecardio que es un servicio que tiene que es otro de los productos o servicios que tiene COSUR ya